Dios los bendiga amados hermanos y amigos, reciban un saludo fraterno muy pero muy especial desde la ciudad de Chilliwá, British Columbia, en Canadá. En esta oportunidad quiero traerles una lectura de la Palabra de Dios que la vamos a hacer en el libro de los Proverbios capítulo 27 y al finalizar vamos a hacer una reflexión. El libro de los Proverbios capítulo 27 dice así la escritura No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Alávate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, más la ira del necio es más pesada que ambas. Hueles la ira, impetuoso el furor, más quién podrá sostenerse delante de la envidia, mejores represión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que amorrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes al amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos, sé sabio hijo mío y alegra mi corazón y tendré que responder al que me agrave. El avisado ve el mal y se esconde, manos simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en el tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se agusa y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto y el que mida por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El seol y el abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados en el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se cegarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Amén. Esta reflexión de Proverbio 27 nos brinda valiosas enseñanzas sobre la vida, las relaciones humanas y la sabiduría. El versículo 1 donde nos dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Este versículo nos recuerda la importancia, la humildad y la incertidumbre del futuro. Aunque es válido planificar, no debemos presumir sobre lo que sucederá, ya que sólo Dios conoce el mañana. Tú y yo no conocemos qué va a suceder, qué va a pasar el día de mañana. Por eso hay que apreciar, hay que valorar cada día y hay que confiar en Dios en cada amanecer porque sabemos que Dios tiene el control. Para que no nos angustiemos, no nos desesperemos, no entremos en ansiedad porque esto no es provechoso para nuestro bien y para nuestros seres queridos que nos rodean, que nos vean angustiados, desesperados. Tenemos que tener una confianza plena en el Señor. Todos los que conocemos a Cristo, que ya estamos en este camino, en el camino del Señor, sabemos que podemos entregarle toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de usted y de mí y de nuestros seres queridos, de nuestra familia y aún de las circunstancias que nos rodean. Así que planear para el futuro y recibir honor, todo esto lo entregamos es al Señor, que Él tiene cuidado de cada una de nuestras vidas. También otro consejo valioso que hay aquí dentro de Proverbios 27 está en el versículo 2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Aquí tenemos que evitar la autopromoción. No debemos alabarnos a nosotros mismos ni buscar reconocimiento constante. El honor es más significativo cuando proviene de otros, incluso de extraños. Así es, qué bendiciones que tú ni siquiera te des cuenta de tus logros, más bien que sean los de afuera, los externos, quien digan algo, quien manifiesten algo, pero no nosotros estar expresando lo que estamos haciendo porque es mejor ser cada día prudentes y al Señor le gusta que seamos prudentes. Nos conviene mucho cultivar la humildad y valorar elogios genuinos que vengan, pero de la gloria del Señor, de parte de Dios. Qué bueno es cuando Dios reconoce tu trabajo, por eso es que el trabajo en el Señor no es en vano. Reconoce lo que tú haces por doquier y tienes tu recompensa, porque esa recompensa no la da el hombre, sino que esa recompensa la da Dios. Por eso qué lindo es ser premiados, recompensados, pero por el Dios del cielo. Así que no hay que estar afanados para nada por la autopromoción. La autopromoción esté fuera y lejos de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Y recuerde que un corazón humilde no busca reconocimiento, busca ser aprobado ante Dios. Aleluya. Y aquí en Proverbios 3 nos está diciendo que pesada es la piedra y la arena pesada. Mala ira del necio es más pesada que ambas. Nos está diciendo que la ira puede ser destructiva y difícil de controlar. Es importante manejarla con sabiduría y evitar expresiones impulsivas que vayan a ofender a otras personas y que de pronto, de alguna forma, esto acarrea o trae consecuencias a nuestra vida. Hay que buscar la paz y la serenidad en lugar de ceder a la ira. Y hay que pedirle a Dios que nos dé dominio propio para contener cualquier impulso que puede ser fatal a nuestra vida. Y si seguimos observando, ahí en Proverbios 27.4 dice Cruel es la ira e impietoso el furor, más quien podrá sostenerse delante de la envidia. La envidia es una fuerza destructiva y difícil de enfrentar. Su peso puede afectar profundamente nuestras relaciones y emociones. Hay que evitar la envidia y su peso. Que Dios nos ayude y guarde cada día nuestros corazones. Recuerde que hay que guardar el corazón porque de él mana la vida. Así que el consejo es que cultivemos la gratitud y evitemos la envidia. La ira también, por supuesto. Y para ir finalizando, ahí en el versículo 18 de Proverbios 27 nos ofrece una reflexión profunda sobre la higuera y el servicio. La higuera se toma aquí como un símbolo de todo lo que la tierra produce para el sustento humano. Dios ha ordenado que el hombre colabore con él para hacer fructificar la tierra. El hombre debe preparar la tierra, cuidar la vida dada por Dios y protegerla de influencias adversas. Este es el compromiso con el Señor. La recompensa por este servicio es segura, aunque puede haber fracasos individuales. El fruto por el servicio es la regla en el reino de la naturaleza. Y aquí vemos la recompensa por el servicio prestado al hombre, aunque la palabra siervo puede ser detestable para algunos. El servicio fiel es estimado por Dios. Todos los hombres y mujeres verdaderos, independientemente de su posición, son servidores de los demás. El servicio fiel al Señor realizado con el espíritu correcto nunca fallará, será recompensado por Dios. Así que cuidar de la higuera con diligencia y fidelidad, trae recompensas tanto en la naturaleza como en las relaciones humanas. Qué lindo es esto, porque si somos responsables y amamos el servicio, pues esto va a traer muchísima bendición a nuestra vida. Y para terminar, quiero decirles que Proverbio 27 nos invita a vivir con humildad, controlar nuestras emociones y valorar las relaciones genuinas. Espero que esta lectura bíblica de la palabra del Señor, esta corta reflexión, les sea de bendición para su alma. Que Dios los bendiga mucho y recuerden que la venida del Señor está a la puerta. Cristo viene pronto. Dios los bendiga y hasta otra oportunidad. Dios los bendiga y hasta otra oportunidad.